de esta manera iniciamos nosotros y comenzamos esta este jueves con su programa especial familia fuente de vida la verdad que alegría de estar con ustedes conectado una vez más con un tema importantísimo con comentarios y también con mensaje positivo para todas las familias buenas noche magdalena buenas noches buenas noches qué placer estar de nuevo aquí con todos ustedes un tema tan bello que compartiremos esta noche feliz de compartir con cada uno de ustedes queridas familias bendiciones así mismo estamos también contentísimo de que ustedes pongan en sintonía como de costumbre y le mandamos un saludo especial a todos ustedes a toda la familia así que comiencen a llamar a a lo que quizá no se han podido conectar pero que tengan su televisor y pongan el canal 41 en la emisora 105.3 vida fm que también por ahí pueden escuchar el programa un saludo al padre mario claro que sí un saludo es muy especial a nuestro director el padre mario bendiciones para él donde quiera que esté aquí estamos padre bendiciones tuvimos un fin de semana especial maravilloso magdalena no verdad así es el sábado que pasó 31 en ese cuarto encuentro donde se oye hasta renovamos renovamos renovación matrimonial y todo esto es nuestra iglesia católica un sábado hermoso una actividad preciosa vamos entonces como de costumbre antes de continuar a escuchar las palabras de dios tomada de la carta de pablo a los romanos quien nos podrá apartar del amor de dios también sabemos que dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman a quienes él ha escogido y llamado a los que de antemano conoció también los predestinó a ser imagen y semejanza de su hijo a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos así pues a los que él eligió los llamó a los que llamó los hizo justos y santos a los que hizo justos y santos les da la gloria que más podemos decir si dio está con nosotros quién estará contra nosotros palabra de dios te alabamos señor porque tu familia tu querido hermanos no te deja amar de dios si dios nos ama a todos entonces abre tu corazón para que ese amor de dios sea el que reina en tu familia en tu casa en tu trabajo en todo lo que tú haces la palabra de hoy nos manda un mensaje precioso que amemos a dios y conjuntamente va de la mano con el tema que vamos a tratar claro que si como se llama el tema dios en el centro de nuestras familias esta noche señores miren no se pierdan este programa porque de verdad que hemos preparado una reflexión muy especial para cada una de ustedes cada una de esas familias que jueves tras jueves se conectan con este programa dios en el centro de nuestra familia lo necesitamos cada uno de nosotros necesita que dios sea nuestro centro y de eso vamos a hablar esta noche en este programa para que ustedes también entiendan de que el que tiene a dios tiene amor lo tiene todo tiene todo entonces y como dice la palabra ahora mismo el señor nos llama y nos hace santos así a nuestras familias esta noche de manera especial el señor nos llama porque quiere que cada familia sea santa así es vamos a tener una pareja especial y le vamos a pedir a ustedes también que se mantengan tranquilito ahí porque vamos a hacer una pausa ahora pero retornamos en breve así mismo como dice mi querida hermana magdalena este programa es en familia y por ser de familia luchamos y trabajamos por la familia por el matrimonio por la familia ampliada y esta noche con este tema especial vamos nosotros a continuar con ustedes de verdad de una manera con seguridad con amor de verdad y llevándole a ustedes lo que significa tener el amor de dios en cada uno de nosotros porque eso es todo lo contrario a lo que tú puedes tener una vida quizá no normal cuando tú tienes a dios nada te pasa tú estás seguro tú te encomiendas al señor desde temprano en la mañana desde que tú abres los ojos y ya tú estás protegido por dios dios debe ser el centro de nuestras vidas así mismo es esta noche nos sentimos honrado con la presencia de alberto y a jaira buenas noches buenas noches gracias por la invitación nos gustaría que nos cuenten de dónde vienen cuántos años de casado tienen cuántos hijos que hacen para que la teleaudiencia lo conozca un poquito bueno venimos de la parroquia san juan eudes tenemos tres años de casado verdad tenemos cuatro hijos ya tenemos 15 años en el movimiento familiar cristiano que bueno era que algo que queríamos queríamos desde que pensamos que no íbamos a casar por la iglesia decíamos queremos formar parte de una comunidad de movimiento familiar cristiano entonces se dio se dio la oportunidad había una pareja al lado que era mfcista y eso nos impulsó a que formáramos parte así es cuando yo veía vivíamos al lado de esa pareja que pertenecían al movimiento mi esposo laborando yo en la casa sola escuchaba a esas personas esas parejas reunida y me motive me motivaba con los temas que trataban y le comenté a mi esposo mi amor me gustaría formar parte de ese movimiento y gracias a dios ahí empezó ya tenemos 15 años qué hacen ustedes en el movimiento bueno nosotros trabajamos yo he trabajado con la parte de la juventud en el mfc joven movimiento familiar cristiano joven también trabajamos con hemos trabajado con el equipo arquidiocesano del movimiento familiar cristiano somos coordinadores de una comunidad de la parroquia san juan eudes y eso es lo que hacemos somos tesoreros ahora parroquiales y hemos desempeñado diferentes funciones que bueno en cierto tiempo siempre hay diferentes comisiones así bastante comisión ahora tenemos una comisión bastante importante también para este tiempo que quizá más adelante podemos decir claro que sí bueno pero una vez más bienvenido qué gusto que están aquí que dijeron que sí al señor y nada vamos a entrar de lleno en el tema que esta noche vamos a hablar de lo que significa dios en el centro de nuestra familia qué significa dios en el centro de sus familias bueno dios es todo dios es amor como acabo de leer de escuchar en la lectura dios es amor cuando en la familia tenemos a dios fluye el amor fluye el respeto fluye el perdón fluye la alegría o sea que dios es todo para nuestra familia y en nuestra familia o sea y yo creo que en toda la familia tiene que estar dios en el centro primero decíamos que cuando nos casábamos tenía que ser dios una unión de tres después que tenemos hijos ya es el centro de la familia completa y si no tenemos a dios y sobre todo en estos momentos como está la familia pues se hace todavía más difícil o sea que tener a dios dentro de la familia es algo primordial es algo obligatorio para que nuestra familia pueda puede educarse como decía mi esposa para que haya amor porque dice que donde hay amor ama y a lo que quiere porque el que tiene amor pues todo lo va a hacer bien entonces dios es debe ser número el número uno debe ser número uno para toda la familia y ojalá que la familia que no lo tengan todavía pues lo vean de esa forma para que podamos tener mejores familias y una mejor sociedad excelente y que de la misma manera que la familia en el plan de dios es la primera es el centro verdad también para dios verdad la familia según su plan la familia es una célula sumamente importante que de esa misma manera nosotros estemos convencidos y actuemos en función de ese dios que está con nosotros que sostiene la familia y si fuéramos nosotros hablar de cuantos beneficios cuáles tiene una familia por tener a dios como centro que ustedes nos dicen cuáles beneficios cuáles ventajas cuáles aspectos positivos caracteriza una familia que dios es su centro bueno y y y y y que decimos que dios es todo a nosotros a nosotros no ha funcionado bastante y 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 Entonces, tú tienes que pensar que si tú tienes a Dios, vas a tener esa seguridad y esa fortaleza y esa destreza de tú poder hacer las cosas con un buen testimonio, con mucho amor. No esperar que llegue ese momento de crisis en la familia, porque muchas familias que quizás a veces tienen muchas cosas materiales, vamos a decir, dinero, propiedades, en fin, muchísimas cosas, el poder, el poder hace daño, muchas veces cuando no se sabe usar. Entonces, por eso nosotros decimos esta noche con este tema de que no esperes que te lleguen esos momentos difíciles. Como tú dices, Alberto, es importante tener a Dios de un principio para que nos sirva de seguridad, de protección, de salud, de amor, de cuidarnos. De tantas cosas positivas que nos da Dios. Sí, definitivamente tener a Dios es un regalo, definitivamente Dios es un regalo para la familia, el mejor de los regalos que realmente vamos teniendo. Y decía Alberto hace un momento que se torna ligero vivir este sacramento, vivir en familia cuando Dios es centro, porque el Señor pues nos sostiene, en los momentos difíciles tú tienes con quien abandonarte y entregar todas tus preocupaciones, todo lo que te va ocurriendo, como el Señor recibe todo tu malestar, todas las situaciones que nos van ocurriendo como familia, como Él mismo se encarga de cargar con nuestros pesares, con nuestras situaciones que nos van ocurriendo y cómo nos va guiando. O sea, es una maravilla el contar y tener a Dios en nuestros hogares y nuestros mismos hijos pues de eso mismo se alimentan. Y fíjate cómo cuando en la familia Dios es el centro, cómo todos los miembros de la familia se alimentan de ese Dios. Y verdaderamente encontramos esa alegría que no te la da nadie, una alegría permanente, una alegría y una paz que no hay que en esta vida pues te lo pueda garantizar. Entonces, definitivamente es un ganar-ganar. Yo a veces hago referencia porque me toca trabajar en un centro católico por la gracia de Dios y yo digo, wow, qué regalo. Me toca una eucaristía, por ejemplo, una celebración eucarística que me la disfruto, que es un gran regalo y encima de eso me están pagando por yo durar esa hora recibiendo al Señor. Entonces, es una maravilla cuando verdaderamente te gozas en el Señor, cuando tú te sabes como familia que toda tu confianza tú la depositas en el Señor. Todo contigo fluye, todo con nuestras familias fluye. Por eso esta noche queremos invitar a todas las familias que nos ven, a todas las familias que jueves tras jueves nos acompañan en este programa. No nos perdamos esa gran oportunidad de darle el lugar que merece el Señor en nuestros hogares. El sábado, en el encuentro que tuvimos, escuchamos como Monseñor Osoria nos recomendaba a las familias que en nuestros hogares tengamos un espacio para Dios. De la misma manera que tenemos una sala para el baile, una sala para la música, una sala para tales o cuales actividades que hacemos en familia, que es importante, por supuesto, pero nada más importante que Dios. Por eso sacar el espacio de nuestros hogares para encontrarnos con Dios. Bueno, ahí estaba Dios. Ese sábado estaba Dios. Porque también Monseñor Alejo habló tan maravilloso sobre el tema de la espiritualidad de la pareja, del matrimonio, o sea, algo grandioso, donde decía que el matrimonio también es un proyecto de Dios. Señores, que todo es de Dios. Entonces, a veces somos medio malos agradecidos, a veces como que nos debían un poquito. Y cuando Dios nos da lo que le pedimos, ya como que nos olvidamos. No, no nos olvidemos, señores. Tú decías ahorita, Miguel, que puedes tener muchísimas cosas materiales. Y son buenas, las cosas materiales no son malas. Pero si las tienes y no tienes a Dios, pues es como que se nos da nada. Así es. Entonces, por eso es la importancia de Dios, que aún tú no teniendo las cosas materiales, pues tú te sientes bien, te sientes libre, te sientes sano, te sientes en paz. Y puedes dormir tranquilito. Sí. O sea, que Dios hace maravilla en cada uno de nosotros. Indudablemente que así es. Y Yajaira, cuéntame un poquito cómo ustedes han podido con cuatro hijos hacer la diferencia en su comunidad, en su entorno, de que los demás vean que ustedes son una familia de Dios. O sea, cómo ustedes han podido inculcarle el amor a Dios a sus hijos. ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo han logrado? Ustedes han dicho que su vida es un testimonio de evangelización para los demás. Cuéntame un poquito sobre eso. Así es, Josefina. Nosotros, desde que los niños nacieron, siempre lo llevaban a la misa, a la Eucaristía. De hecho, dos de ellos son monaguillos. Uno de ellos está en el grupo de jóvenes. Y siempre inculcándole los valores de la iglesia, con los sacramentos. Cada vez que a los vecinos nos veía como familia, asistiendo a la misa, a la Eucaristía, siempre las vecinas decían, ¡Wow! ¡Qué familia! ¡Qué bonita se ve esa pareja! Me gustaría ser como esa pareja. Una pareja joven, como nos veían. Sí. Pero nada. Son jóvenes todavía. Claro, pero muy jóvenes. Sí, sí. Pero inculcándole los valores de la iglesia. Así. Yo pienso que muchos de los problemas que atraviesan las familias hoy en día, precisamente vienen ocasionados porque hemos sacado a Dios del centro. Entonces, ahorita en la adoración decía el diácono. Bueno, y esas familias que dicen que están destrozadas, o sea, que se sienten destrozadas, que tienen un hijo que ha pasado por un accidente, que acaban de vivir ahora esa tragedia de ASO, a todo eso que pasó ahí. O sea, muchas familias están pasando o estamos pasando, no nos vamos a excluir, porque Dios ya no es el centro. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, tienen que buscarlo, tienen que acercarse a Dios, porque es lo que hemos dicho desde el principio. O sea, si estamos lejos de Dios, todo se hace más difícil. Quizás muchas cosas pasan en muchas familias por eso, porque no hemos ido, lo hemos dejado a un lado a él. Entonces, yo creo que esas familias que no conocen de Dios todavía deben de acercarse de diferente forma. La iglesia católica es una riqueza porque tiene diversas realidades. Y tú puedes irte a las realidades donde tú te sientes más cómodo, donde tú te identificas, tú vas a esa realidad y eso es una riqueza. O sea, acércate al grupo que tú quieres, dinámica de pareja, movimiento familiar cristiano. Hay muchos grupos, entonces acércate y siente esa vibra que se siente cuando tú tienes a Dios dentro de ti. Así mismo es. Miren, señores, la verdad que este tema a mí me gusta mucho porque me toca también y me pone en quizás donde debo de estar siempre con Dios, como debe de ser, en todo lo que yo hago. Yo no hago nada que no se lo encomiende al Señor. Dios, tú eres el guía, tú eres el que nos vas a llevar a tal sitio, nos vas a llevar a Contanza, a la otra banda, a donde quiera que vayamos. Ahora vamos para Cristo Salvador, ¿cómo se llama la parrocha? Cristo Salvador, en este mes, si Dios quiere. Y es todo guiado por Dios. O sea, porque la familia tiene que ser guiada por Dios. Porque Dios fue el que nos hizo a nosotros para nosotros tenerlo en su corazón. Y quiso que su hijo naciera en una familia. Miren, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con otros puntos importantísimos sobre el tema que estamos hablando para que también ustedes vayan familiarizándose y vayan también abriendo la puerta del corazón para que Dios sea su centro. Volvemos en breve. Continuando esta noche en su programa especial, le damos la bienvenida a nuestro hermano Ismael, que estaba en un compromiso, pero llegó. Porque ese también es un hombre de Dios. Buenas noches, Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es decir, es que las ocupaciones me agarraron un poquito, una emergencia, pero gracias al Señor, todo bien. Qué bueno. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. El tema de hoy es muy bueno. Y para mí, que a mí me gusta como leer de la historia, conocer de esas realidades que han pasado en el mundo. Leía a propósito de este tema sobre la mitología griega, por ejemplo, que habían dioses y esas cosas que se inmiscuían en la vida de las personas sin pedir permiso y sin ni siquiera llamarlo. En el caso de nosotros, nuestros señores, como dicen por ahí, muy educados. Si tú le buscas, lo encuentras. Y así mismo en la familia, si tú lo quieres como centro, tienes que buscarlo. Tienes que abrir la puerta que entre. Darle un lugar de importancia para que sea nuestro guía, para que sea el centro. Y así no es que nos vamos a liberar de todas las vicisitudes, de todos los problemas que tiene el ser humano común y corriente. Simplemente los problemas serán más fáciles de resolver, más fáciles de enfrentar. Entonces, a nosotros no se nos prometió como cristiano. Jesús no le prometió a los discípulos resolverle todos los problemas. Al contrario, le dicen, calgue con su cruz y sígueme. Es decir, la cruz de nosotros sigue ahí. Ahora, tenemos un apoyo. El Señor está con nosotros, acompañándonos en cada una de esas situaciones diarias, de esas situaciones que se nos presenta en la familia. Un hijo rebelde, una esposa o un esposo que, como dicen por ahí, siempre buscando tener la razón. Usted sabía que en la familia hay grandes problemas porque hay que tener la razón. Todo el mundo quiere tener la razón. Y discute por la razón. Muchas veces. Eso es bueno que tú lo mencionas, Ismael, porque hay muchos esposos ahora mismo que tienen como la facilidad de querer o creen que pueden dominar a su pareja y maltratarla muchas veces, agrediéndola. Y eso hay que tener cuidado con eso. Eso es muy peligroso. Eso es falta de Dios. Eso es falta de Dios. Busca de Dios, busca de Dios y cambia. Porque es importante que tú cambies. Porque esa persona que tú tienes al lado, no es para maltratarla, ni para hacerla sentir mal, ni para hablarle mal. Es para amarla y quererla. Porque fue Dios que la hizo. Sí. De sus agencias, en nombre del amor se cometen muchas barbaridades. Magdalena ha hablado ahorita de la familia y es la familia de la Sagrada Familia de Nazaret. O sea, es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Esa Sagrada Familia que es la que nos fortalece y es la que debemos de vernos cada uno de nosotros. Cada uno con su rol específico. Yo pienso que muchas veces nos equivocamos de roles y eso ocasiona tantas dificultades en las parejas. Y muchas veces también nosotros creemos que, como decía Ismael, tenemos la razón. Y no es así. Usted tiene que ceder. Y si usted tiene a Dios en su centro, si Dios es el que guía su matrimonio, si Dios es el que guía tu relación de pareja, precisamente no es que no vamos a tener problemas, es que vamos a poder ponernos de acuerdo, que vamos a poder dialogar, que vamos a poder solucionar cualquier dificultad que se nos presente. Y para eso necesitamos tener a Dios en nuestro centro. Que Él sea, que nuestros hijos vean desde pequeñitos que Dios es el que guía nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja, que Dios es el que guía mi vida, mi aspecto laboral. Todo, todo es guiado por Él. Y ustedes, familia que nos escuchan por la radio y que nos ven por el canal 41, tienen que tener presente eso. Para poder solventar cualquier problema, para poder solucionar cualquier dificultad, solos no podemos. Tenemos que acudir a Dios. Tenemos que traer de nuevo a Dios a nuestro centro. Para que Él sea quien nos guíe. Para que Él sea, con su misericordia infinita, pueda solucionarnos cualquier dificultad. ¿Y cuáles son otros elementos que nos alejan de Dios? Ustedes como familia que tienen cuatro hijos y pertenecen a un movimiento precioso. Bueno, decían ahorita que buscar la razón. O sea, querer tener la razón. Es un problema bastante grande. Pero algo importante es que cuando nosotros tratamos de que los hijos estén relacionados con lo que nosotros hacemos, o sea, relacionarlos si vamos a la iglesia, relacionarlos con lo que hacemos, eso se hace más fácil porque ellos se entran en la misma dinámica. Entonces, ya es fácil para uno manejarlo más fácil. Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro hijos. O sea, es algo que se lleva dos o tres años de edad y muchos niños a veces un poco difícil. Pero nosotros gracias a Dios lo hemos logrado. Entonces, yo creo que también todas las familias que nos escuchan y que nos están viendo, pues pueden hacerlo también. Y queremos que siempre Dios siga siendo el centro de la edad de nosotros y de todas las familias que nos están viendo y nos están escuchando. Así es. Muchas veces nos sentimos agobiados, decepcionados incluso de la misma vida. Ahora mismo, señores, la juventud, y tú que mencionas a tus hijos, tenemos que seguir luchando por inculcarle el amor de Dios a nuestros hijos. Mucha juventud está pasando por depresiones, soledades, suicidios, toda esta cosa, vicios, las drogas. Todo esto, señores, se resume en una sola frase. Falta de Dios. Ismael, pero hay otro punto importante que es falta de tiempo. Estamos en el mes de la Biblia y yo le digo a ustedes, familia, estamos nosotros tomando el libro de Dios, la Biblia, para leer un capítulo, un versículo, analizarlo, con la familia, con los hijos. Alberto. Compartir la oración, por ejemplo. Compartir, sentarse y vamos a orar, vamos a leer este evangelio, vamos a ver qué nos deja. Eso es un detallito que parece simple, parece como poco trascendente, pero va dejando como esa huella en cada uno de los miembros de la familia y en los jóvenes que muchas veces ese espacio de 15 minutos, media hora, es tal vez lo único que tienen de compartir con el papá, con la mamá, con el otro hermano. Claro, claro. Sí, es importante brindarle tiempo. El martes dice el hijo mío menor que hay una eucaristía en el centro escolar y que a él le tocaba la primera lectura. Y él llegó con esa lectura y estábamos en la habitación y dice, escúcheme que voy a leer. Cuando yo llevo en la mañana en el vehículo a llevarlo, escúchame papi, te la voy a leer para ver cómo está. Eso es importante porque eso lo vincula a ellos y también se ven importantes ellos. Y le preguntan cómo leí, cómo me fue y eso. Es una preocupación que es buena en la familia. Así es, apoyarlo. Así es, definitivamente nuestros hijos entran en esa dinámica que nosotros mismos vamos pues encaminándolo. Y no es más que colocarlo en el camino, como decimos, ¿verdad? Y el Señor se encarga de lo demás. El Señor mismo se encarga de irnos llamando, de ayudarlos a saborear la gracia de contar con Dios. Que Dios forme parte de su vida y forme parte, por supuesto, de su familia. Es un ganar-ganar, definitivamente, cuando tenemos esa bendición que viene de Dios y que la misma Sagrada Familia nos lo deja ver. ¿Quién era el centro de la Sagrada Familia? ¿Quién guiaba la Sagrada Familia? ¿Quién conducía? ¿Quién movía? ¿Quién cuidaba? ¿Quién protegía? O sea, si nos fijamos en todos los pasajes bíblicos que conocemos relacionados con la Sagrada Familia, nos damos cuenta cómo esta familia, escogida por Dios, como escoge la tuya, como escoge la mía, pues los fue conduciendo, cuidando. Cada paso que daban eran guiados verdaderamente por Dios. Y precisamente ese llamado es que tenemos nosotros, de tener siempre el oído, como decía mi abuela, el oído tumbado ahí, escuchando la voz de Dios que nos va hablando, que nos va guiando. Sobre todo, son como las maneras de nosotros darnos cuenta qué tan de cerca vamos caminando con ese Dios que nos cuida y que nos ama y que nos protege como familia y sobre todo que nos llama a esa santidad que solamente podremos lograr en la medida que nos mantenemos unidos al Señor. ¿Y cómo nos mantenemos unidos? Cómo nosotros verdaderamente en nuestros hogares le damos el primer lugar, le damos el centro, en la medida que nosotros como familia oramos juntos, sacamos espacio, ¿verdad?, para alabar y reconocer a Él, al Señor que nos da la salud y nos da la gracia de mantenernos en su paz y de mantenernos en su alegría y unidos. Y también, obviamente, participando, escuchando y practicando su palabra, que es la que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Lo mejor de nuestras vidas es tener al Señor con nosotros en nuestros hogares. Así es. Y una familia, Magdalena, que pasó la mil y una, ¿eh? Así es. Tantas cosas que pasó la Sagrada Familia que creo que ninguno de nosotros pudiera ni siquiera imaginarse que va a llegar a vivir esas situaciones de tantas dificultades por las que pasaron ellos. Sin embargo, son nuestro ejemplo. Así es. Sí, sí, salieron adelante. O sea, son hoy en día nuestros padres. Lo decía Josefina, escúchame que te interrumpa. Nosotros estuvimos en Constanza también trabajando y el sacerdote que dio la homilía, recuerda, que celebró la homilía, que hablaba de eso, de las responsabilidades como padres, y lo felicito a ustedes, que también llevan sus hijos a la iglesia, porque habemos padres que no llevamos a los hijos a la iglesia. Entonces, mañana el niño reclama, papi, pero tú no me llevaste a la iglesia. Entonces, yo no conozco nada. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, señores. Son nuestros hijos, que a través del amor que Dios nos da, nacen esos hijos. Y no podemos dejarlo sin ese conocimiento de lo que es la Eucaristía. Sí, y es una responsabilidad de los padres, iniciar a los hijos. Y los dones, hablabas de los dones. O sea, en la familia Dios le da dones a cada uno, diferentes. Y lo importante es poner todos esos dones en la misma dirección para lograr una mejor familia. Así es. Decía Josefina, hace un ratito, de las familias dominicanas y del mundo, cómo vemos muchas derrumbadas. Destrozadas. Cómo vemos muchas familias que ya se les acabó la razón de existir, y nos damos cuenta verdaderamente que es la ausencia de Dios. No hay lugar a duda porque nosotros conocemos, y todas estas lecturas que hemos tenido la oportunidad de leer con relación a tantos santos, a tantas familias, que a pesar de las situaciones difíciles que van viviendo y que inclusive condenados a muerte, tantas familias con situaciones desastrosas, tú lo ves alabando a Dios. Así es. Por encima de todo, que le va ocurriendo, que Colita, verdad, entra y va queriendo destruir la familia, cómo la familia alaba a Dios. Cómo la persona que tiene a Dios por encima de lo que le va ocurriendo, no pierde la alegría, no pierde la paz, no pierde la alabanza a ese Dios que fortalece y que sostiene tu familia y sostiene la mía. Así es. Miren, y hablando de esos movimientos que trabajan por la familia y para la familia, nuestros queridos hermanos de Matrimonio Feliz, otra vez vienen con Salvador Gómez, el 6 de octubre, en Casa San Pablo, con un tema maravilloso. Ahí está en pantalla, lo pueden ver. Un tesoro. Miren el tema, el nombre del tema. ¿Cuál es el tesoro? 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 Dios. Un tesoro en la casa. Lo más importante es que Salvador te va a predicar y te va a decir y te va a desglosar el significado de lo que significa Dios en tu casa, en tu persona. Entonces, mírenlo ahí, el 6 de octubre, eso es ya a un mes prácticamente, en Casa San Pablo. Las boletas van a estar a la venta ya mismo, en la librería Casa San Pablo, en toda la fama sea caro. También yo tengo boletas, por si quieren boletas, me pueden llamar con todo cariño que yo la tengo. Son mil pesos por persona, porque ustedes saben que la cosa está un poquito alta, pero mil pesitos ya cuetan dos o cualquier cosita. No, y tendremos también a Célinez. Es un banquete. Que Célinez está en su... Claro. De recontanza, cantarle al señor... Díaz, Célinez, Díaz. Imagínate, ¿cómo no participar de una actividad como esta, verdad? Que no solamente nos recuerda ese tesoro que tenemos en el hogar, sino que nos da herramienta para nosotros pulir ese tesoro, cuidar ese tesoro que tenemos en nuestras familias. Entonces, ese día... Es algo que no nos lo podemos perder. Exactamente. Ese día vamos a salir de la zona de confort y vamos a la Casa San Pablo para ver ese tema maravilloso. Para nutrirnos. Un tesoro en la casa. Para nutrirnos. Y que para arreglar, para acomodar la zona de confort. A veces tenemos, no queremos salir del hogar, de la casa que tenemos, pero la casa está desarreglada, necesita un orden. Entonces, probablemente ahí encontramos los tips para organizar nuestro hogar. Realmente es muy buena esa invitación hacia esa actividad y esperamos que se llene. Claro. Sobre todo de esas personas que necesitan organizar su casa. Así es. Señora, vamos a dar sugerencia ahora en esta última parte del programa, de aquellas personas que están escuchando y viendo el programa, que quizá dicen, pero bueno, ¿cómo yo le doy entrada a Dios a mi casa? Vamos a ver cómo comenzamos. ¿Cómo fue ese proceso, Yahaira, de que ustedes decidieron darle entrada a Dios en su hogar? ¿Y cuándo entra Dios a su hogar? O sea, ¿cómo tú sentiste esa diferencia? O sea, tú dijiste, bueno, ya verdaderamente Dios está aquí. Bueno, cuando nos casamos, cuando nos conseguimos el sacramento del matrimonio, que decidimos pertenecer a la comunidad, ahí sentimos, ¿verdad? Claro, ahí sentimos que ya venía algo, que venía algo bueno para nosotros. Excelente, excelente. Pues recomendamos inmediatamente, ¿verdad? Sí, 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 recomendaciones. A todos los novios, a propósito de ustedes, desde que se casan, como descubren, aprovechamos para invitar a todos los novios. Dios, no sean tontos, escojan el mejor invitado para su boda, que el Señor siempre les va a acompañar, el Señor siempre les va a cuidar durante toda esa vida y le dará un matrimonio y una familia hermosa, como Él sabe hacerlo, porque el Señor todo lo hace bien. Y llenará sus tinajas del mejor vino y del vino que ustedes necesiten. Y tú, Josefina, ¿cuándo tú sentiste que Dios te llegó a tu salud, a tu vida, a tu casa, a tu familia? Así es. Bueno, nosotros todo el tiempo estuvimos buscando de Él, tratando de traerlo al centro de nuestra casa. Y yo pienso que cuando nosotros hicimos el retiro de Dinámica de Pareja, sentimos el acercamiento con Él. Sentimos que Él nos dio un chance. ¿Por qué nos dio un chance? Porque nosotros veníamos pasando por dificultades. Cuando tú decides hacer un retiro, como el que ofrece el Movimiento Dinámica de Pareja, que es donde te facilitan herramientas para tú poder superar muchas cosas que pasamos todas las parejas, nosotros nos dimos esa chance y Él nos dio esa chance. Nos llamó para que pudiéramos reconstruir nuestra casa, para que no nos olvidáramos que Él era el centro de nuestra casa. Y a partir de ahí nuestra situación comenzó a cambiar. Ya hubo una comunicación más fluida. Ya nosotros pudimos llevarnos mejor. pudimos transmitirle eso a nuestras hijas, de que el amor es posible en la pareja. Y ese es mi lema. El amor es posible siempre que tengamos a Dios como centro. ¿Y ustedes creen que a los 12 años uno conoce a Dios y lo mantiene? Yo creo que sí, ¿no? Puede tener encuentro. Puede tener encuentro. El Señor a cualquier edad nos puede llamar. Es algo parecido. Y yo les voy a decir algo a ustedes, señores. Uno, la conciencia te habla. Y tú sabes que cuando Dios te llega, que tú lo tienes, mira, tú dices, óyeme, algo grande está pasando o algo grande me está cuidando. Y se va a decir, mira, es una cosa maravillosa, de verdad. Y la familia, la familia, yo le doy gracias a Dios por la familia que tengo, ¿eh? Porque Él la cuida, me la cuida. Yo siempre le comiendo en oraciones. Cuida a la papá de Dios cuando se salen del trabajo, cuando van del trabajo, donde quiera que van. Porque si no, tú sabes como diferente. Tú te sientes como con ese vacío cuando tú no le das la bendición, no oras con ellos, no comes con ellos, no sales con ellos. O sea, no va a la iglesia con ellos. Mira, ayer íbamos nosotros para la iglesia y había un tapón para llegar de mi casa a la iglesia. Son como cuatro esquinas, pero yo no pude llegar a la iglesia. Me debí para la casa provincial de los bárrocos, del sagrado corazón, y estaban celebrando ahí, y mi suegra estaba contentísima. O sea, y recibimos al Señor. Pero tú tienes que buscar la forma de, tú sabes. Y te da muchas oportunidades. Claro. La oportunidad de estar ahí, tú tienes que aprovecharla. Aprovecharla. Seguirla en todo momento. Y ahora, sí. Porque así mismo es, te da la oportunidad. Si tú no la tomas, pues entonces te quedas sin el Dios que nosotros queremos. Así es, así es. Y yo recuerdo en este momento algunas familias que hemos tenido la oportunidad de acompañar, decir, por ejemplo, no, yo no voy a la iglesia porque tengo niños pequeños. Eso, bueno. Porque tengo niños pequeños y entonces se mueven y tal. Ahí es donde verdaderamente tenemos que ir. Nuestros hijos tienen que aprender a asistir desde el embarazo, como digo yo. Pero que sí, ha portado bien. Desde el embarazo tienen que aprender a asistir a la Eucaristía, ¿verdad? Porque nosotros llevamos nuestros hijos y el Señor se encarga de los demás. Así es. Yo recuerdo cuando nuestros niños estaban pequeños que los llevamos. Y es verdad que los niños de un año, de dos años, no tienen el mismo nivel de atención que el adulto, obviamente. Se mueve, pero nosotros llevamos, recuerdo, libros y materiales para que ellos se entretuvieran con uno de ellos y nosotros concentrados en la Eucaristía. Una invitación a todas las familias que tienen niños pequeños. No los dejemos en casa, llevémoslo para que desde pequeños se encuentren con ese gran tesoro que es nuestro Señor. Bueno, señores, gracias de verdad. Gracias a ustedes por esta noche estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ustedes también que estaban en sintonía con nosotros. El próximo jueves estaremos de nuevo en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bendiciones.